Hablamos que hablar de la muerte de otro motociclista, supuestamente estaba haciendo piruetas en la moto. Circulaba a una excesiva velocidad haciendo peligrosas piruetas hasta que atropelló una lomada y perdió el control de la moto. Finalmente su cuerpo impactó violentamente contra una columna y cayó a la vereda. Su muerte se produjo de manera instantánea. La víctima fue identificada como Celso Patiño Ayar de 20 años. El accidente se produjo sobre la ruta Teniente Nicasio Insaurralde, la principal de la ciudad de Guarambare. Sí, según manifestaciones del testigo ocular, el hecho de esta persona se desplazaba con dirección a acceso sur, al mando de una motocicleta e interina en la cual a una velocidad rauda aparentemente. Todo en base a manifestaciones de los testigos habría perdido el control de la motocicleta, ahora produciendo que esta persona caiga por la vereda. ¿Es cierto oficial y según esto el testimonio de los testigos que él venía haciendo aprobadas? Y según refirió las personas que pudieron ver cómo manejaba a una velocidad alta y bajo si se quiere considerar la situación de destreza a la cual llevaba este muchacho, sí, ¿verdad? Estaba acostado sobre una motocicleta aparentemente. Gracias. Gracias. Gracias.